Ya empezó la pachanga, vamos a dar la vuelta por todo el mundo. ¡Chicas de México! Vamos caminando a celebrar año nuevo en China. ¡Chicas de México! Ahora vamos llegando nada más y nada menos que a... ¡Italia! En Italia celebraron año a las 6 de la tarde de aquí, lo cual significa hace ya casi 5 horas. Estamos en el pabellón de los Estados Unidos. ¡Chicas de México! ¡Gracias! 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 ¡Ya son las 9.25! ¡Ladies and gentlemen! ¡Buenos and Gert! ¡Now it's our turn! ¡The moment has arrived! Let us greet the New Year as we count down together to welcome 2008! 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, changes ¡Gracias! 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 ¡Se acabó el 2007! ¡Feliz año nuevo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Feliz año nuevo! ¡Gracias por ver el video!